El oficial inglés sube a bordo y le comunica a nuestro comandante, al comandante español, que esas cuatro fragatas deben ser detenidas y llevadas a un puerto inglés, porque llevan un cargamento importante y quieren hablar sobre eso en un puerto inglés. Justamente reúne en ese momento a su consejo, lo que se llama el consejo de guerra, que son sus oficiales más cercanos, y les dice, bueno, ¿qué hacemos? Y evidentemente deciden que no, que ellos no les van a acompañar a ningún puerto, y menos a un puerto inglés. Entonces le comunican al oficial, se llama Abbott, le comunican que pueden acompañarles a un puerto español, pero de ninguna manera van a acompañarles como detenidos a un puerto inglés. Y que de ninguna de las formas, y sin un pañuelo de sangre, van a regar la bandera española de sus embarcaciones. El oficial inglés, antes de bajarse de la embarcación, hace una seña con un pañuelo, esto está en todos los testimonios que tenemos, tenemos todos los diarios, todos los testimonios de muchos pasajeros, y dicen que el oficial se acercó a la borda del barco, del barco español, hizo una seña con un pañuelo blanco, e inmediatamente le comunicó al comandante español que se iba a su barco inglés para venir con una respuesta. Pero esto no fue así. Cuando el oficial inglés subió al barco, a su barco, a su embarcación, donde estaba el Graham Moore, empezaron un combate inesperado y empezaron a disparar. Con tan mala suerte que aproximadamente al cuarto de hora de estar en combate las cuatro fragatas y pillando muy desprevenidos a los españoles, porque no daban por hecho que estábamos en paz y que era una comunicación, pero que no iba a tener un combate y menos tan contundente, al cuarto de hora del combate, no se sabe por qué, la fragata Mercedes explota. Explota violentamente y se hunde totalmente. Una bala roja, según algunos testigos, una bala roja es una bala incendiaria, son balas que se calientan primero antes de lanzarse y que evidentemente pueden provocar un incendio inmediato. Esto es lo que ocurrió en la Mercedes. Una bala roja entró por cubierta, generó un incendio y ese incendio generó una explosión de la Santa Bárbara, que es el espacio dentro del barco donde se guarda la pólvora, y la fragata explotó muriendo prácticamente las 300 personas que estaban en la aparición. Entre ellas bastan algunos pasajeros y entre ellos, lamentablemente, la familia de Alvear, sus ocho hijos, sus sobrinos, su mujer, porteña, etc. Alvear, que estaba tomando el mando como segundo de a bordo, siguió el combate como si no ocurriera nada, y finalmente las tres embarcaciones españolas que quedaban, las tres fragatas, no tuvieron más opción que rendirse.